Descubro que la Palabra de Dios es esa fuente inagotable que puede hablar a mi vida, que puede hablar a mi corazón. Porque me revela el propósito de Dios para mí, porque sigue siendo el mismo. El propósito que Dios tenía para extraer, el propósito que Dios tenía para la humanidad, sigue siendo el mismo. Es reconciliarme con Él, reconciliarme conmigo mismo, reconciliarme con mis semejantes. Y reconciliarme con la naturaleza. Y ese propósito está en toda la Escritura. Y directamente le dé para adelante, le dé para atrás, la vida al revés, ahí está el propósito claro. Es la Palabra de Dios para reconciliarme con Él, para reconciliarme conmigo mismo, para reconciliarme con mis semejantes, para reconciliarme con la naturaleza. Yo hablaba con alguien hoy y me decía, no hay virtud más extraordinaria en la experiencia religiosa, que la fe cristiana frente a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da la capacidad precisamente para filosofar sobre ella, para hacer historia sobre ella, para recitar sobre ella. Yo tengo un amigo mío que una vez lo detuve porque le quería enviar una nota a una novia que tenía y buscó cantar y decía, qué hermosos son tus mulos, tú le escribes a esa muchacha, te vas a dejar. Le decía, pero esto no es nada malo, eso está en la Escritura. ¿Por qué no puede escribirle eso? Usted quiere decir, el padre de esa muchacha, pues eso te va. Pero hasta para eso le servía a él, ¿no? Para buscar una expresión bíblica, para escribirle a su novia. Pero a fin de cuentas, el propósito primordial de la Escritura es reconciliarme con Dios. ¿Y cómo lo sabe? Es reconciliarme conmigo mismo, es reconciliarme con mis semejantes, es reconciliarme con la naturaleza. Y eso no ha habido ni existirá un libro que lo pueda hacer tan bien como la palabra de la Escritura. Pero con mucho gusto luego podemos compartir alguna inquietud. Bueno, vámonos de aquí. Ya en dos martes acabamos esto, ¿sabes? Y nos vamos a... A Roma, no. No. A un aspecto de un productorio, después yo me voy de vacaciones. No, no, no se va a perder porque yo voy a invitar a dos personas que hablen sobre dos temas bien relevantes. Sobre religiones comparadas. Y lo que voy a hacer probablemente es invitar a Isaías, que viene ahí y le hable sobre el mundo musulmán. Que uno de los martes que viene a estar ausente. Entonces, pues... Eso será en julio, ¿verdad? Julio, sí. A finales de julio. Entonces, pues, nos vamos a ocurrir. O sea, que no se tienen que ir de vacaciones. Déjenme ir en el solo domingo. A todos. Dios lo cuide. Entonces... Pero se va a grabar, ¿verdad? Vamos a ir conmigo. Gracias.